¿Cómo están mis oradores estrellas? Espero que hayan pasado un súper feliz año. Ya sé que estaba un poco perdida, pero estaba en unas merecidas vacaciones, pero ya estoy de regreso para seguir disfrutando y trabajando con ustedes para convertirnos en unos mejores oradores. Como es enero, es un mes para agradecer. Este video va dedicado a qué hacer cuando nos piden palabras de agradecimiento. Por lo general, cuando te piden que hagas un agradecimiento es algo espontáneo, es decir, no tienes tiempo para prepararte. Así que hoy vengo con cuáles son las tres preguntas que debes contestar para que te salga un discurso de agradecimiento espectacular. Para los que no me conocen, mi nombre es Isabel Perozo y todas las semanas trato, porque a veces no puedo todas las semanas, pero trato de postear videos para ayudarlos a convertirse en unos mejores presentadores. Para que puedan asumir este reto de hablar frente a la audiencia, con tranquilidad, pero sobre todo preparados. Si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Lo pueden hacer ya rapidísimo apretando el botoncito rojo que está allí y luego la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Bueno, retomando el tema, hoy vamos a hablar sobre cómo estructurar un discurso de agradecimiento. En esos momentos en que te llega así, de la nada, te piden que agradezcas y tú no estabas preparado. Entonces solo con memorizarte estas tres preguntas que tienes que contestar te va a salir espectacular. La primera pregunta es, ¿a quién quieres agradecer? Y parece obvio, pero muchas veces nos paramos allí y no sabemos por dónde comenzar. Entonces comienza por ahí, ¿a quién le quieres agradecer? Puedes agradecerle a tu mamá, a Dios, a tus profesores, dependiendo del contexto en el que estés. Pero es importante que tengas en mente a todas las personas que quieres mencionar en tu discurso para que después no te sientas mal si se te olvidó alguien. Hay personas que suelen anotarlo en algún lugar o en algún papelito, pero eso sí tenemos tiempo de prepararlo. Si no, pues mentalmente tienes que hacerlo rápido. La segunda pregunta que vas a contestar es, ¿qué estás agradeciendo? Ya dijiste a quién, pero ¿qué estás agradeciendo? En este caso, si estás agradeciendo a tu esposo o a tu novio o el amor de tu vida, bueno, le agradeces a él o a ella, pero ¿qué agradeces? ¿Agradeces los buenos años juntos? ¿Agradeces todo lo aprendido? ¿Agradeces a la vida a conocerlo? ¿Qué estás agradeciendo? Y, por último, la tercera pregunta, y no menos importante, es ¿cómo evalúas esa experiencia o cómo puedes expresar esa experiencia de eso que aprendiste a esa persona? Eso quiere decir que las tres preguntas se relacionan. ¿Cómo expresas esa experiencia? Como, por ejemplo, ¿qué fue lo que aprendiste en un curso si estás agradeciendo el último día de un taller? ¿Cuál fue tu experiencia allí y qué es lo más importante que te llevas? Yo recomiendo siempre utilizar palabras sencillas. No busques palabras que sean demasiado complicadas o rebuscadas, porque primero puede hacer sonar el discurso como poco creíble y, segundo, te puedes confundir, puedes trastabillar y eso puede hacer que tu confianza decaiga. Entonces, utiliza palabras sencillas, palabras que sean tuyas y que lleguen al espectador. Entonces, recapitulando, las tres preguntas que tienes que aprenderte siempre cuando vas a dar un discurso de agradecimiento son ¿A quién agradeces? ¿Qué agradeces? ¿Y cuál es la experiencia que agradeces? Es sencillo, con esas tres preguntas rápidamente vas a poder estructurar tu discurso. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Si te sirvió lo que dije en este video, por favor, dale click en la manito arriba para que me indiques que te gustó el video. Y si te gustó muchísimo, pues compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también se beneficien de la información. Si quieres escribirme algún comentario o sugerencia, lo puedes hacer acá abajo o en cualquiera de mis páginas que yo siempre estoy pendiente de responder todo lo que ustedes me escriban. Nos vemos pronto. Por ejemplo, si yo le quiero agradecer a esta bellezura... ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm!